Música Nosotros queremos activar a través de la bicicleta la comunidad de Monterrey para poder promover la movilidad sostenible y poder convertirnos en esa ciudad humana que somos, solo que estamos un poco dormidos debajo de la mancha del concreto y debajo de los pasos a desnivel Entonces, bueno, pues, bienvenidos a la Casa Bicicletera Precisamente en este ir y venir de Pueblo Bicicletero durante ya casi 5 años buscando transformar nuestra ciudad Nosotros nos dimos cuenta que la forma en la que podemos hacer que esto pase es creciendo raíces Convirtiendo las llantas en las raíces y poder creando comunidad Enlazarnos con otros colectivos, enlazarnos con nuestros vecinos en el barrio, en el centro Tocar el corazón de Monterrey a través de un espacio comunitario Y por eso surge la Casa Bicicletera La Casa Bicicletera es un espacio, como les decía, comunitario Y nosotros, ustedes podrán ahorita entrar y conocer las áreas que tenemos Planteemos que a través del aprendizaje, a través del compartir, nosotros podemos empoderarnos como ciudadanos y sobre todo como bicicleteros y bicicleteras del área metropolitana Queremos crear este espacio y a través del taller de bicicletas, a través de actividades educativas como talleres de educación vial o talleres de mecánica de bicicleta Ustedes puedan tener las herramientas, no solo tangibles del taller Sino las herramientas y el conocimiento para poder decir Este soy yo y esta es mi ciudad y quiero recuperarla Además de los talleres de bicicleta, nosotros ofrecemos otras actividades Pueblo Bicicletero su sede en la Casa Bicicletera Y por lo tanto, todas las cuestiones de gestión pública que ya hacemos con otros municipios Como Muerte Reyes, San Pedro Serán sede aquí en la Casa Bicicletera ¿Sí? Y bueno, ¿de dónde surge también todo esto? Pues surge con otras ideas o con otros proyectos que han sido exitosos a lo largo del mundo ¿Sí? Vamos ¿Qué es lo que vemos en esta fotografía? Vemos un encuentro, vemos un intercambio entre dos personas Independientemente de las creencias, de las edades Y eso es lo que queremos crear nosotros en la Casa Bicicletera Tenemos una propuesta que es similar o que está basada en otros proyectos en Estados Unidos Que es el programa Earn a Bike Tenemos que conseguirle un nombre más adecuado a nuestra realidad en Monterrey Pero la idea es que nosotros podamos, a través de un taller donde los chicos puedan aprender mecánica A través del aprendizaje y el servicio a la comunidad Pues que los chicos o chicas o quien guste pueda tener esas herramientas para servir Y a la vez poder tener la capacidad de autoemplearse, por ejemplo Entonces el programa Earn a Bike, como en otras casas bicicleteras a lo largo del mundo Provee estas herramientas y estos conocimientos Y a la vez de que ellos se presentan como voluntarios en el taller Pues pueden después adquirir una bicicleta Otra de las actividades que tenemos contempladas es la cicloteca Que es como una biblioteca de bicicletas En la que nosotros podemos, ofrecemos a las personas del centro de Monterrey Que puedan tener un sistema de préstamo de bicicletas Y quienes, por ejemplo, habrá quien diga Bueno, es que yo no soy tan convencida de subirme a la bici Bueno, pues viene, toma una bicicleta durante un mes Y la aprueba y se decide por fin a subirse a la bicicleta Cuantándoles un poquito del área de trabajo, de las áreas de trabajo del pueblo bicicletero Y por lo cual también estamos aquí Es que nosotros, además de las pedaleadas que seguramente ya conocen Que hacemos todos los domingos Pues tenemos nuestra área de administración, de procuración de fondos Que ahorita les platicaremos, les pediremos su apoyo también en eso El taller de mecánica, de gestión pública Las pedaleadas, el área de cultura y conocimiento Y bueno Pues queremos invitarles entonces a que se unan Al pueblo bicicletero A que se unan a la Casa Bicicletera Todos los conocimientos y todas las experiencias son súper válidas para nosotros Y pues esperamos que este espacio sea de su disfrute también Son bienvenidas y bienvenidos a conocerlo Y pues aquí estamos, somos el pueblo bicicletero Todos somos el pueblo bicicletero ¡Aplausos! 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 Gracias.